Me encanta tu frase aquí en el estudio, follow your dreams, que persigas tus sueños, esos sueños que la mayoría de las veces se quedan adentro de uno, porque siempre están adentro de uno, lo que uno tiene es que ver cómo los exterioriza y los logra, pues la mayoría están adentro de uno. Y yo aprendí de chiquita que uno tiene que seguir siempre sus sueños, porque vi a mi papá seguir sus sueños. Bienvenidos todos a otro episodio más en Personal Upgrade Academy, un espacio donde semana a semana nos sentamos con personas de todos los caminos de la vida para conocer de sus aciertos, sus fracasos, sus errores, sus victorias, y de tal forma que podamos todos en comunidad aprender y seguir creciendo personal y profesionalmente. El día de hoy, en el episodio 86, estoy sumamente emocionado por esta conversa. Es una conversa que sé que va a tener y siempre tenemos como temas centrales en las entrevistas y sé que esta entrevista va a tocar y estoy seguro que vamos a conversar mucho de una palabra que creo que puede ser el núcleo de esta conversa, que es servicio, servir. Cómo ser una persona que está ahí para las otras personas y cómo ser una persona que busca generar impacto tanto en ti mismo, en tu círculo cercano y en la mayor cantidad de personas posibles. Con quien voy a conversar el día de hoy es una persona que me conoce de toda mi vida. Su hijo es uno de mis mejores amigos de toda la vida y de una forma u otra me ha visto a mí crecer y creo que me ha visto también pasar por muchas etapas de mi vida y nos conocemos, pues como digo, desde que yo tengo memoria le conozco. Y es una conversación que me tiene muy emocionado porque resueno mucho con la persona que se va a sentar aquí en ese sentido y en esa palabra que es servir, buscar cómo uno puede ser de ayuda y causar el mayor impacto posible en tu comunidad, en la industria donde trabajas o a cualquier persona con quien te puedas relacionar, dejarla mejor de como la encontraste. Siento que eso lo trae mucho la persona que voy a entrevistar el día de hoy. Así que vamos a recibir por acá la invitada del episodio número 86, Vivian Fernández de Torrijos. Adelante, pase por acá. Tía Vivian, bienvenida. Bienvenida por acá. Nos ponemos los audífonos y estamos listos para arrancar. Muchas gracias, Juanda. Nada más nos subimos por aquí. Aquí estamos. Ahí estamos. Muchas gracias, Juanda. ¿Cómo estás, tía? Gracias. Qué hermosa introducción. Yo me siento en casa, de verdad. Claro que sí. No, no sabes cuando yo he estado entrevistando a personas, tía, de todas las industrias, personas que son muy techies o muy conocedores de un área en específico, personas que tienen historias de vidas increíbles. Entonces yo hacía mi lista y en un momento entre que hacía la lista puse tía Vivian y yo decía en qué momento le voy a invitar y demás. Y pensé, bueno, cuando tenga mi estudio y tenga ya el espacio listo, me gustaría ir invitando a cierto tipo de personas y de verdad que te agradezco muchísimo, tía, por... Qué bello está, ¿eh? Qué lindo está. Gracias, 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 gracias. Te agradezco muchísimo, tía, que me hayas aceptado la invitación. Y siempre en este espacio que comparto con los invitados me gusta poner foundational blocks, como ir construyendo la historia de con quien estoy conversando, porque seguramente hay personas que te conocerán, pero hay personas que nos escuchan fuera de Panamá que tal vez no te conozcan, tía. Entonces, como dije, siento por lo que conozco de tía y por lo que te he visto en todo lo que has trabajado, tienes una forma muy natural de relacionarte con las personas. O sea, siento que tienes un tacto que no lo tiene todo el mundo y eso creo que es algo entre intuitivo, emocional, tal vez que la palabra servirla Quise meter al principio, la introducción, porque siento que es algo que tienes muy presente, esas ganas de servir y de ayudar. Pero quiero saber entonces, para construir la persona con quien estamos hablando hoy, tía Vivian, vámonos un poco atrás. Tía Vivian, de chiquita, eres hija única, tenías esta personalidad que tienes hoy día, que también eres como extrovertida, se te da fácil conversar con las personas. ¿Cómo eras un poquito de chiquita, tía? Fíjate que yo soy hija de inmigrantes. Mis padres vinieron de Cuba con tres hijos, ya cubanos. Y cuando llegan a Panamá y se establecen aquí en Panamá, tienen dos más. Yo soy una familia de cinco hermanos, siendo yo la más pequeña. Mi papá y mi mamá siempre decían, Es increíble que nosotros hemos llegado de Cuba con tres hijos y hemos seguido creciendo con dos más, al punto que ya tenemos casi igual número de panameños, de hijos panameños que de hijos cubanos. Y ellos se sentían muy panameños, pero a la vez yo también me sentía muy cubana. Porque cuando tú creces en una casa, con las costumbres de otro país, con la comida de otro país, con las tradiciones de otro país, y a ti te debe haber pasado también con tus antepasados, obviamente tú llevas eso por dentro. No importa dónde hayas nacido, tu cultura y lo que está alrededor de ti es lo que te hace realmente ser de donde tú eres. Así que esa Vivian chiquita es hija de un compositor. He vivido y crecido con música siempre, con jingles de publicidad, con letras, con poemas, con poesía, siempre. Y esa que creció escuchando música y llevándolo dentro de sí, tiene el son cubano, ese son cubano y esa vida cubana que está dentro de uno y que todo lo convierte en música tratando siempre de buscarle el lado positivo a la vida. Me encanta tu frase aquí en el estudio, follow your dreams, ¿no? Que persigas tus sueños, esos sueños que la mayoría de las veces se quedan adentro de uno. Porque siempre están adentro de uno, lo que uno tiene es que ver cómo los exterioriza y los logra. Pues la mayoría están adentro de uno. Y yo aprendí de chiquita que uno tiene que seguir siempre sus sueños, porque vi a mi papá seguir sus sueños. Entonces uno se marca siempre con lo que tú creces. Mi familia es una familia de mucho humor. Las cosas siempre terminaban con un chiste. Las situaciones difíciles se veían también del lado que les sacábamos, por lo menos. Aunque fuera humor negro, pero siempre, hasta el día de hoy con mis hermanos, vivimos en un constante choteo de humor negro. Y así fui yo. Así crecí. Así me mantuve. Así fue mi adolescencia. Con amistades que también eran muy alegres, muy extrovertidas, muy parranderas, muy de la calle, muy de buscar a la gente. Y cuando tú hablas de servicio y tú hablas de toques personales con la gente, es que yo creo que desde chiquita a mí me gustó la gente. A mí me gusta la gente. Yo me rehúso a pensar que la gente es mala. Me encanta eso de que tienes esa voluntad de darle el beneficio de la duda siempre a las personas. Pero lo que te iba a decir es que, escuchando esta historia, que no sabía que tu papá era compositor. O sea, no sabía que estaba ese elemento de la música que obviamente le da un toque de alegría y las personas artísticas siempre se expresan de otra manera y comparten de otra manera y que tu padre haya sido compositor no sabía de eso, tía. Pero hay algo que acabas de decir, que el que te gusta la gente desde chiquita no sé si tal vez tiene que ver con el hecho de que tú eras la chiquita a la casa. Por ende, no sé cómo era la dinámica cuando llegaste aquí a Panamá, pero seguro te tocaba compartir con gente siempre mayor. Si eras la chiquita a la casa, tus hermanos son mayores. Sí, bueno, mis hermanos mayores, todos, muchísimo. Y yo era la panameña. O sea, imagínate, la chiquita, la consentida. Siempre tuve que estar alrededor de gente mayor. De hecho, empecé a trabajar en la agencia de publicidad bastante joven también mientras estudiaba. Yo siempre estuve con gente mayor, es cierto. Pero también disfrutaba mucho de estar con la gente de mi edad. Claro, claro. Igual. Pero sí tenías esa dinámica desde que chiquito, te tocó como relacionarte. Tus hermanos eran mayores, gente mayor. Sí, así es. Ahora, curioso algo que acabas de mencionar. Y mucha gente a la que nos escucha aquí es gente que está saliendo de la universidad o que está en su primer trabajo o que está emprendiendo. Me gustó lo que comentaste y no sabía yo que en simultáneo cuando estudiabas también trabajabas. Sí, lo que pasa es que yo atendía una universidad en la zona del canal llamada Florida State University. Que luego tú terminabas en Florida State University y Tallahassee. Pero cuando comenzabas aquí en Panamá, que todavía está aquí, esas clases comenzaban a las cinco y media de la tarde. Porque eran para las personas que trabajaban. Entonces, yo comenzaba a las cinco y media de la tarde y de repente durante el día nada. Porque tampoco era que te dejaban todo el día para hacer tareas. Así que mi papá, que era un hombre súper fiel al trabajo, me dijo, bueno, te empieza la carrera de una vez y arranca también a trabajar porque no hay nada mejor que hacer ese balance de la experiencia laboral junto con el aprendizaje que vas a hacer a la universidad. Creo que muchos estudiantes lo hacen. Hay algunos que, bueno, se dedican full a estudiar. Mis hijos han estudiado solamente, cuando estudiaron las carreras, han estudiado solo las carreras y creo que también tiene sus ventajas porque disfrutas, aprendes y vives una etapa insuperable, que es la etapa del college. De verdad que sí. Que es la etapa universitaria, que es la etapa donde haces contactos y raíces de por vida. Y de verdad que hay que dedicarle también bastante tiempo a esa etapa. Y que pasa rapidito, porque son cuatro años o cinco años. Sí, se pasan, y como tú dices, son años que no regresan. Más nunca. Y años para trabajar, pues uno lo sabe. Tendrán muchos más. Toda la vida. Años para trabajar hay. Pero sí es interesante esa dinámica entre el trabajo y estudio o simplemente estudio, que no hay ni bien ni mal, pero curioso conocer, que no lo sabía, que tú habías balanceado ambas. Porque también sí creo, y lo he conversado aquí anteriormente con algunos invitados, que hoy día el mercado laboral es tan competitivo que tener esa experiencia o por lo menos irle sintiendo lo que es el estar trabajando para que cuando salgas de la universidad tengas seis meses, un año, dos años, haber trabajado, tiene ventajas súper interesantes. Pudiéramos decirlo que es una ventaja competitiva, porque ya tienes más o menos el manejo, ¿no? Además también tienes algo de platita. Sabes cómo manejar las finanzas personales. No estás entrando en un mundo tan desconocido, digamos, cuando ya empiezas a trabajar, ¿no? Y por otro lado también maduras mucho en las relaciones interpersonales con personas que trabajan, que no tienen tu edad. La mayoría ya son gente mayor. Claro, y hay otras dinámicas, ¿no? Te aprendes a tener un jefe, si estás entrando en el corporate world. Totalmente. Que muchas veces hay choque. Y las jerarquías, etc. Exactamente, con ese tema. Sí. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, que era la oficina de mi papá, también no era la oficina de mi papá porque era una multinacional. Esta agencia estaba relacionada con una multinacional. Y mis clientes, los clientes que empecé a atender y a mirar, eran multinacionales. Así que también me dio como ese overview completo de lo que son, de lo que no es solamente una empresa de familia, sino de lo que son temáticas, de lo que son procedimientos, etc. De hecho, yo me fui a Nueva York a trabajar en la agencia, en esta agencia multinacional en 1988. Y me fui sola a trabajar en esta misma agencia. Y hice carrera allá, ya graduada y ya trabajando. Y fue una experiencia fantástica porque mi ida afuera no fue para estudiar, mantenida por la familia o por una beca o por lo que fuera, sino que fui a trabajar a los Estados Unidos a ganármelo con mi propio salario. Y a vivir esa independencia ya trabajando. Y a pagar la luz, y a pagar el apartamento, y a pagar la comida, y a pedirle al novio de mi roommate que no se comiera mi pollo y todo este tipo de cosas. Toda esa experiencia que es el estar abroad, porque sin duda, creo que es una de las cosas más valiosas que tiene la college. Si es que te vas a estudiar afuera, esa primera experiencia, porque de una forma u otra es un shock también para un joven, el independizarse, quién te lava la ropa, cuándo cocinas, quién te cocina, cómo te negocias, si el otro limpia, pero tú cocinas. Esas dinámicas son interesantes. Te quería preguntar, aprovechando que estás comentando, esta experiencia que tuviste, en 1988, dijiste que estuviste en Nueva York. Cuéntame un poquito, ¿qué tal fue esa experiencia? Primera vez que te vas afuera, trabajas en una multinacional, ¿qué te pareció? Bueno, el momento que yo me fui aquí en Panamá, los bancos estaban cerrados, porque estábamos viviendo la peor crisis económica que ha vivido Panamá nunca. Y fue los años previos a la invasión. Entonces yo me fui con 50 dólares en el bolsillo, en verdad. Fue una experiencia terrible porque no había, literal, no había liquidez, no había dólares, no había nada, estaba todo cerrado por mucho tiempo. Fue una experiencia que los de mi edad, lo recordamos muy bien. Ustedes tienen que leer un poquito sobre lo que vivimos todos los panameños. Pero yo llegué a Nueva York y yo miraba los edificios así, en verdad, no era la primera vez que iba, yo había ido en turismo, pero iba a saber que yo iba a trabajar en ese piso 42 de esa oficina en Park Avenue con la oficina 40. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo creer en dónde yo estoy. Tengo 50 dólares en el bolsillo. No sé qué vamos a hacer, pero yo me tengo que ver cómo me las arreglo, cómo me las voy, etc. Pero bueno, yo tenía ya trabajo. Ya yo tenía visto el apartamento donde yo iba a vivir y sabía que no lo tenía que pagar enseguida. O sea que yo podía nivelarme con los 50 dólares que yo tenía aquí en el bolsillo para ver cómo iba. ¿Y tenías conocidos allá, amistades, algo, o fuiste formando? Sí, tenía conocidos en Filadelfia, que me quedaba al lado. Es relativamente cerca. Es relativamente cerca. Pero bueno, la experiencia de llegar a la Gran Manzana sola, desde Panamá, en abril, en el medio de una campaña política de los Estados Unidos, porque en ese tiempo estábamos en unas primarias y tal, y yo sentía que Nueva York era una ciudad que me iba a absorber. Y sin embargo, fue una experiencia maravillosa, porque esa gran manzana que uno la ve llena de edificios grises y que quizás no le pones corazón. Yo le encontré el corazón en todas partes. Le encontré el corazón con la persona con la que compartí, mi roommate, que era una venezolana fantástica. Te cuento. Vivíamos en un apartamento de una recámara. Yo me quedé con el cuarto. Que son chiquitos. Yo me quedé con el cuarto y ella con la sala, por la simple razón de que ella era estudiante de Julia School of Music y ella tenía que tener un piano de cola. Entonces, ella no podía tener la sala con el piano y además el cuarto. Así que nos dividimos. Es lo que tú dijiste, el balance. Yo me voy para el cuarto y ella se queda en la sala con el piano. Pero al final de cuentas, compartimos el apartamento. Fue una experiencia fantástica, venezolana, gran amiga hasta el día de hoy. Ella sigue viviendo en los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Que hay veces que, como decimos, no follow your dreams. Yo tenía este sueño que tiene cualquier chica a los 22 años o cualquier chico a los 22 años de que puedes, literal, el cliché, comerte el mundo. Pero ya yo lo veía como que estaba más cerca. Ya estaba casi en el microwave el mundo porque ya estaba calentándose. Estabas en Nueva York. Estabas trabajando. Calentándose para mí. Y con un jefe demanding, fuerte, en el área de Latinoamérica. Porque la oficina que entré era el área que veía Latinoamérica. Así que yo me la pasaba hablando en español el día entero. Bien. Feliz. En ese momento empecé a hacer dates, a estar dating con un super hot date que conocí en Panamá. Ese man que conocí en Panamá vivía en Texas porque estaba terminando su segunda carrera, que era Tío Martín. Entonces, yo estaba en esta onda de que es chévere que estoy en Nueva York porque también de vez en cuando me doy mi vuelta para Texas con mi hot date. Claro. Y mi hot date me viene a visitar. O sea, que cool, ¿no? O sea, le quedó bien el timing. Sumamente bien. Yo estaba encantada. O sea, tía, acabo de decir, en este momento tú ya tenías 22, 23 años. 22. 22 años estaba pasando esto. Ok, entonces, aquí aparece Tío Martín en la película. Así es, sí, sí, sí. Ok, él está estudiando en Texas. Yo lo había conocido en Panamá. Y tal cual como estudió Tincho, él estaba en Texas, tú estabas en Nueva York. Sí. ¿Tenían esa dinámica que se podían ver? Claro, estábamos más cerca. Pero a la vez, digo, independientemente de la vida amorosa o lo que fuera de estar más cerca, yo estaba en la Gran Manzana. O sea, yo trabajaba en Park Avenue, después nos mudamos a Madison Avenue. Yo veía clientes, yo veía lo que yo quería hacer. Y estaba aprendiendo y saliendo adelante por mí misma sin tener que llamar a mi papá a pedirle un centavo porque increíblemente me alcanzaba porque me puso organizadita, me puso organizadita. Mi roommate y yo éramos súper, nos llevábamos súper bien. Y bueno, eso es una experiencia que yo se lo recomiendo a cualquier joven, en verdad, salir de las casas, hacer un poquito de vida propia. No puede haber ningún limón más agrio, tan agrio que no te pueda sacar una buena limonada o una buena margarita porque al final de cuentas hay momentos agrios en la vida, pero no pueden ser tan agrios como para que tú no te saques algo positivo. Y de una ciudad tan fría, o sea, yo me impresionaba como la gente caminaba lloviendo con los paraguas y nos tropezábamos unos a otros porque éramos muchos a la vez, tratando siempre own business, ¿no? Por eso te preguntaba cómo te había, si me podías contar un poquito de esa dinámica en Nueva York, porque particularmente en esa ciudad sé que muchas personas han tenido rough encounters y se vienen para atrás o no se hallan o sienten que es muy tosco, muy fuerte, muy gris, pero tal vez va mucho con tu personalidad del beneficio de la duda. O sea, que podías encontrar gente agradable, que podías, como dice Rubén Blades, que 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. Hay tanta gente que hay gente con quien puedes... De hecho, las encontré. Encontré personas como esta persona con la que compartí el tiempo que vivía allá, como mis jefes, como las personas, mis colegas, mis colegas, como otras latinas y latinos que también trabajaban en la agencia, que te puedo decir que han sido amigos entrañables. Entonces, al final de cuentas, es como tú logras internamente construir Juan David. Adentro de uno están todos los muros, están todos los puentes. Adentro de uno están todas las herramientas. Pero muchas veces nosotros las dejamos adentro y no las sacamos. Y es ahí donde necesitamos mirarnos primero adentro y luego salir. Yo, de verdad, si yo me pongo hecha para atrás de vuelta, como yo a los 22 años me llegué con 50 dólares a Nueva York y me rindieron porque le pedí adelanto al jefe, le dije a la mujer del apartamento que no se lo podía pagar. El primer día que fui a la cafetería no sabía que ahí las comidas se pesaban en los delis. Y yo me empecé a meter más cosas y de repente me di cuenta que no, que era mejor lechuga porque no pesaba tanto. Y con eso fui viviendo hasta que encontré lo que tenía... O sea, son experiencias shocking, pero de los cuales uno le saca el aprendizaje. Eso que tú dices que es tan rough, Nueva York, a otros les ha pasado en Francia, a otros les ha pasado en España. Claro. Así que no importa la ciudad, es lo que tú tienes adentro, porque tú dentro de ti está toda la arquitectura. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Entonces, allá tú, si tú los quieres ver, que está todo destruido o si lo construyes. 100%, 100%. Yo creo que esa es una muy buena forma de verlo que... Si tu perspectiva del mundo es que va a ser rough, vas a encontrar cosas rough. Si es que va a ser amigable, vas a encontrar esos elementos amigables. Entonces, creo que mucho tiene que ver con esa perspectiva, que tú estés dispuesto con ese lente con el cual te estás dispuesto a ver las cosas externas. Entonces, para seguir construyendo esta historia, y así todas las personas nuevas que te estén conociendo, o personas que ya te conozcan y están conociendo o escuchando estas historias de vida, tienes esta experiencia en Nueva York. Tienes tu hot date que está en Texas, que se están conociendo. ¿Cuándo terminas en Nueva York y cuándo vuelves a Panamá? ¿Y qué sucede más o menos en esa etapa? Bueno, ocurre que las headquarters de la agencia nuestra en Nueva York estaban en Chicago. Y para ese tiempo, ya mi hot date había conseguido un trabajo en Chicago. Entonces, ya venía el tiempo como que queríamos... Ya teníamos dos, tres años de estar dating. Y los últimos dos habían sido long distance. Así que decidimos que, de repente, no estaría mal que yo pudiera pedir un transfer a ese headquarters de Chicago y vivir una vida juntos en Chicago. Entonces, ahí fue donde nos casamos. ¿En Chicago? Nos casamos en Panamá. En Chicago nos casamos por lo civil. Increíble, ¿no? Vino la invasión de Panamá, nos casamos, después regresamos y nos fuimos a vivir a Chicago dos años más. Después de esa experiencia de haber vivido en Nueva York y después de haberme mudado a esa ciudad fantástica que era Chicago también. No conozco, pero me han dicho que es espectacular. Es preciosa, lindísima, pero helada, fría, llena de viento, despelucados todo el tiempo, los sombreros se vuelan. Pero bueno, estábamos empezando una vida de matrimonio juntos, construyendo una familia juntos. Y jóvenes ambos. Muy jóvenes. O sea, 26, 27 años. 24, me casé yo, Martín, 27. 24, 27. Muy, muy, muy jóvenes. Pero bueno, ya con bastante formación profesional y también con una relación bastante madura como para darnos la oportunidad de hacer esa vida juntos. Y luego de ya tener un tiempito en Chicago y ya después de que Panamá había como que empezado económicamente también a dar un giro, pues decidimos regresar a Panamá. Entonces eso fue en el año 92. Ok. Que ya nos establecimos aquí de vuelta. Eso es, para las personas que están escuchando esto y no son de Panamá, eso es tres años después de la invasión, que es un periodo que ha comentado Tia Vivian, que obviamente fue uno de los peores o el peor momento que ha vivido nuestro país aquí en Panamá. Entonces tres años después, como dices, Panamá está comenzando a retomar camino y deciden volverse a Panamá. Sí, porque llega un momento donde tú dices, bueno, ya vamos a tener familia, ya vayamos un tiempito casados y ¿dónde vamos a establecerlo? ¿Dónde vamos a comprar la casa? ¿Aquí o la vamos a comprar en Panamá? ¿Me explico? Entonces ya tú tomas esa decisión. Y bueno, un paréntesis aquí, estoy muy claro que del 92 al 94 está sucediendo esto y ya más o menos debe estar en la mente lo que viene a continuación, porque Tincho, uno de mis mejores amigos, hijo de Tia Vivian y de Tia Martín, 94, mismo año que yo nací, así que se establecen acá en Panamá, regresan en el 92 y bueno, ya casados y como familia. Correcto, trabajando los dos aquí en Panamá, etcétera, entonces ahí Martín, yo estaba en publicidad full, regresé a la agencia de publicidad y a la agencia de publicidad ahora estaba ligada a otra internacional, esta vez no era americana, esta vez era francesa, grupo Publicis, un grupo fuertísimo, interesantísimo y ahí seguimos haciendo carrera, entré de lleno, súper bien la verdad. Y Martín, mi esposo, el tío Martín, empezó a animarse hacia meterse un poco más en la política criolla panameña y dentro de su partido y empezó a apoyar todas las actividades políticas que se estaban dando en ese momento, que era la campaña política que venía en el 94, que era la del doctor Ernesto Pérez Valladares. Correcto. Así que entonces empezó también en esa vuelta dos jóvenes, yo en el lado mío profesional de publicidad y tal, él también estaba en el lado, hacia el lado político. Martín estudió ciencias políticas y también estudió economías, dos carreras en A&M, así que venía también de un trabajo en Chicago, o sea, en Estados Unidos, así que venía también con su experiencia y sus fuerzas para darle al país. Tenía ese background y bueno, obviamente también pues para todos los que son de Panamá tienen la referencia perfecta de que por sus venas corría todo el lado del servicio público y el lado político. Cosa que no corría para mí, porque para mí la política sí era completamente ajena. No uno. Claro, totalmente. Sí, lo mío es el mundo de las ideas. Yo crecí en el mundo de las ideas y mi vida es el mundo de las ideas. Y todos los días, aunque esté hoy ejerciendo en cualquier lugar que no sea publicidad o lo que fuera, yo siempre intento mantener que las ideas sean las que fluyan. Claro, claro. O sea, que creo que de una forma u otra, obviamente la parte, el mundo de la publicidad, el marketing, que aquí me he sentado con personas expertas en el área también, y obviamente es un área muy creativa, es un área mucho de probar, errar e iterar. Creo que esa capacidad de ser creativo, esa capacidad de pensar diferente, aplica para toda industria. Hasta para un cirujano. Para todo trabajo, o sea, todo. Te permite ver las cosas de forma distinta, te anima a buscar soluciones. Entonces creo que tener ese lado de la mente despierta, la creatividad y demás, que obviamente la publicidad y el marketing te lo alimenta mucho porque estás constantemente pensando en ello. Y la política también, fíjate. Después, cuando acompañé a Martín en sus campañas, porque la primera fue una campaña muy corta y una campaña muy linda, era una campaña full de ideas, de verdad. Él tenía 35 años recién cumplidos cuando se lanzó, imagínate. La campaña que perdimos, una campaña muy hermosa, y luego entonces para correr para la segunda, que fue la que ganó. Esa fue la campaña del 99. 99. Del 94, 99, está la campaña del... Ya Tincho había nacido. Sí, sí, cómo no, cómo no, cómo no. Estábamos chiquitos todos. Ya ahí estábamos parqueando en Kinder, pre-Kinder. Ya estaban jugando con los crayones. Haciendo carpool para las actividades extracurriculares y demás. Entonces, llega un momento, tía, donde tú, digamos, haces el salto para entender. Cuando tú acompañabas o acompañaste a tío Martín en las campañas y trabajaste con él, ¿ya estabas full time apoyándole en la campaña? Estaba totalmente full time en la publicidad. No, seguía full time en la publicidad. Totalmente full time. Pero, bueno, esta era una actividad muy importante y era una actividad de una dimensión que iba contra toda cosa que yo hubiera hecho jamás en mi vida. O sea, esto era algo muy grande. Así que definitivamente que le dediqué mucho tiempo también a apoyarlo y ayudarlo y también a brindarle lo que yo pudiera brindarle con mi talento, con lo que fuera que se me ocurriera o lo que yo viera en la gente. Y empecé a recorrer caminos que no había recorrido nunca. El mundo de la publicidad es un mundo muy estético. Es un mundo de la perfección. Es un mundo de que todo tiene que estar muy bien. Es casi, casi Instagram, que todo es perfecto. Entonces, ese mundo en la vida real es tan difícil de entender que no es. Porque los caminos de la política te llevan a la realidad más agria de las situaciones duras de la gente. Sí, ves desde lo bueno hasta lo malo. Pero todo, absolutamente todo. Todo lo es. Y de poblaciones pasándola muy difícil. Y de familias destruidas y de familias no bien compuestas. Y también de situaciones que son como peregnes en las generaciones. Abuelo pobre, papá pobre, hijo pobre, nieto pobre. Y como que no salen de eso. Te permean así. Totalmente. Entonces, esas son cosas que te pegan. Te pegan duro. Y te dan un choque. Que especialmente cuando eres muy joven, es muy bueno que te dé. Porque te sensibiliza. Y tú eres rosa. El roce te hace bastante más frágil. Y entiendes un poco más la dinámica de ayudar a los que menos tienen. 100%. Y de ver de cómo esas ideas que uno utilizaba para vender productos. Esas ideas las empiezas a utilizar un poco como para ser más creativos, para ayudar a la gente. Claro. Siendo que ya entramos en este tema y por supuesto estaba consciente que lo íbamos a cubrir. Porque obviamente un reto que asume Tío Martín en aquel momento. Que como lo es correr para la presidencia de un país. Eso creo que de una forma u otra toca todas las áreas de las personas que viven eso en carne propia. O sea, ahí en primera instancia. Y tú siendo obviamente la roca para Tío Martín que estaba corriendo en el momento. ¿Cómo fue esa? Porque hay dos momentos. Hay esa campaña que no se dio. Y hay luego la campaña que sí se dio y que sí se ganó en el 2004. Y en las cuales ambas estoy muy seguro que tú fuiste pieza fundamental y estuviste ahí muy de cerca. ¿Cómo un poquito es esa experiencia de estar involucrada ahí? ¿Cómo comienza a ser tu rol o tu acercamiento con la gente? ¿Cuándo comienzas a entender por dónde puedes ayudar más y por dónde no? Bueno, desde el primer día que Martín dijo, me comentó que quería correr para la presidencia. Yo había venido acompañándolo a él en otros temas. Por ejemplo, él había tenido una actividad política dentro de su partido y era de la actividad de que él estaba corriendo para un frente, que era el frente de la juventud. Hasta ahí yo había llegado en política. O sea, para mí hasta ahí eso era. Ya yo, los sancocho, tamal y tajada, yo lo había servido para los jóvenes porque él estaba con la juventud del PRD. De ahí a servir sancocho, tajada y carne frita, para el resto de la gente del partido ya eso era como un step muy grande, un paso enorme. Y más siendo yo una pelada de 32 años que estaba bastante, y con pelados chiquitos, con pranto pamper, ¿entiendes? Claro, encima porque está Dani y está Tincho y Nico no estaba todavía. No, Nico no estaba. Y pelados chiquitos, chiquitos que estaban en preescolar, o sea, era bien difícil compaginar todo lo que sucedaba. Pero ya te digo que hay una mística y hubo como una pepita que se me encendió al recorrer con él las calles. Y al recorrer con él, él le ponían una agenda de corregimientos donde tenía que visitar y conversar con la gente. Y a muchos de ellos yo los acompañaba. Yo seguí trabajando, así que no podía ir a todos, pero a muchos, especialmente los fines de semana, o después de las 5 de la tarde, pues yo los acompañaba. Esa fue una campaña preciosa, una campaña corta, una campaña intensa, una campaña que hicimos de todo para que la gente conociera a Martín. Hacíamos de, no sabes, las locuras, nos inventábamos encuestas, llamábamos a la radio, porque eso no había, en ese tiempo no había redes sociales, ni celulares, ni nada. No, 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 esto era llamando, éramos 7 llamando a todas las radios, o sea, esto era una locura. Y entonces a pegar pósteres por todos lados, a pegar pósteres, busca pósteres, quién me los dona. Habían unos que habían salido en blanco y negro, Martín está horroroso, no importa, vamos, pega eso, esto, vamos para adelante. Ya llegaron los de colores, vamos a los de colores, cambia, ponle encima el de colores y quítale el blanco y negro. Y encima, él iba, y sin plata, él iba a dar sus discursos con un aparato de audio que era horrible, terminaba afónico. Como un megafónico, pero que no le oía nadie, le oíamos lo que estaban 10 personas alrededor nada más y se esforzaba tanto en usar la voz, que nosotros no sabíamos cómo hacer para que la gente llegara y lo escuchara. Y éramos como 6 o 7 que andábamos ahí alrededor, pero demasiado cómico. En cada provincia generaba mucha mística, porque fue una campaña de juventud. Y la gente estaba fascinada, al punto que cuando Martín perdió esa elección, los pelados lloraban tanto, pero lloraban, lloraban. Pero yo me parece, Martín recién había cumplido 35, o sea, estaba ahí... Lo cumplió en julio, lo cumplió en julio, y él iba a, las elecciones eran el año siguiente, en mayo. Ok. O sea, ahí lo cumplió el julio anterior, pero él se presentaba por unas primarias en octubre. Ya tenía 35 años cumplidos. Ok, ok. O sea, pero súper joven, pues la edad mínima por la que tú puedes ser presidente aquí en Panamá. Peladito, peladito, total. Exacto. No teníamos fotos, no teníamos cosas, había que inventárselas como fuera. Pero bueno, esa fue una campaña tan hermosa, porque tampoco teníamos mucha gente a quien escribiera los discursos o los slogans o lo que fuera. Así que la agencia de publicidad se volcó a ayudar a Martín. Ok. Teníamos muchos creativos, jóvenes también, que estaban muy entusiasmados en esta campaña. Claro, porque cuando uno, que obviamente no son muchas personas que logran o viven o están involucradas en política, y menos al nivel de lo que luego sucede en tu vida, tía, que te vuelves primera dama de un país, verlo desde adentro, la política, lo que es una campaña, la cantidad de gente involucrada, que cree en un mismo ideal y está participando para ser parte de ello, tiene que ser una locura. Es como una maquinaria enorme. Y es muy lindo. Esa fue muy linda porque también había mucha mística de gente que voluntariamente se sumaba. Claro, es gente joven, como dices, porque creo que la gente se vincula mucho con cuando ves un candidato joven, alguien fresco, diferente, que también tiene lo que yo considero para mí ese don de gente que también lo tiene Martín. O sea, la gente lo ama y lo adora, sabe conectar con la gente, le tienen muchísimo respeto. Y creo que no estaba yo muy consciente de aquello porque eso era en el 98-99, yo todavía estaba en otras instancias, pero estoy seguro que tenía muchísima energía para esa campaña, me lo puedo imaginar. Sí, muchísima. Me lo puedo imaginar perfectamente. Esa es la pérdida, la verdad. Son de esas derrotas que te traen victorias. Claro, y que te fortalecen. Estoy seguro que el ideal se mantuvo igual y luego que tal vez me gustaría hacer una pausa para aprovechar porque creo que una de las cosas que más se gana en este espacio y en este podcast es también conocer cómo uno afrenta esas adversidades. Después de haber hecho tanto trabajo, no es fácil asumir una pérdida así. ¿Cómo fue un poco como asimilar eso? Como cuando uno se cae, te limpias la herida, te paras, te preparas más fuerte para la próxima. ¿Cómo es la transición entre haber tenido un momento como ese y luego prepararse para lo que sucede en los próximos cinco años, que sí se logra entonces? Sí, bueno, yo sangré mucho. Esa herida me ha sangrado muchísimo. Yo estaba devastada. Porque lamentablemente la política también te enseña lo sucio, lo negro y las dobles caras y las personas que te dicen una cosa de frente hicieron otra de espalda. Y las personas que te decían apoyar y que de repente viste que no te apoyaron. Y también empiezas a ver las envidias y empiezas a ver por qué es que no se dieron ciertas ganancias en ese momento y por qué hay operativos que no funcionaron y te das cuenta de las traiciones. Así que yo sangré, yo sangré muchísimo. Para que yo esa herida mía cicatrizara pasó muchísimo tiempo. Ahora, la cicatriz quedó perfecta. Ahí no queda... Bien recuperada. No quedó marca. Y esa cicatriz, la verdad es que fue la madurez lo que te lo da, en verdad. Para luego afrontar otra campaña más. Otro reto. Pero mucho más maduros. Y ya sabiendo también en quién creer y en quién no. Y también sabiendo que hay mucha gente muy pero muy voluntariosa y mucha gente muy pero muy mala. Entonces al final de cuentas tú sabes discernir y le pides a Dios, Dios mío ayúdame a discernir. Para poder irme en el camino de lo que es correcto. Y tampoco para juzgar antemano al que está en el incorrecto porque hay a ellos. Y yo pienso personalmente mi forma de verlo es cuando yo veo a una persona que actúa mal o que está en un camino que desde mi punto de vista donde yo estoy parado no me parece ético, no me parece correcto. Que esto lo he sacado mucho, no sé si has escuchado a Gary Vaynerchuk, que es este tipo, él es de Filadelfia, es un marketero increíble, tiene una empresa enorme en Estados Unidos, más un genio. Y él lo dice, cuando las personas están en caminos que tú no entiendes o que te parecen turbios o que no te gustan o que son ofensivos o que critican. Lo más que puedes hacer y lo más beneficioso que puedes hacer es ser empático e inclusive hasta pedir por esa persona que en algún momento encuentre esa corrección. Porque falta nada más pensar en qué es lo que debe estar pasando esa persona o qué tipo de vivencias tuvo, qué tipo de ejemplos tuvo en su vida que lo hace comportarse de esa manera. Entonces él dice que no es que siente lástima, pero trata de ser muy empático y de desearle que en algún momento ojalá y corrija su rumbo. Porque más allá de eso uno no puede hacer. Entonces quería conocer ese aspecto de cómo había sido porque sin duda es un... Bueno, llegamos a una campaña muy preparados, ¿no? Porque luego de esa derrota y luego entonces de él, Martín, irse por el partido porque tenía que liderizarlo. Quería tener las riendas del mismo para poder llegar a una campaña robusta, nutrido y poder entonces tener el mando y liderazgo necesario para poder hacer una campaña de altura y poder entonces ganar muchos más adeptos. Y esa también fue una campaña muy linda. Fue una campaña muy linda porque Martín ganó con un porcentaje bien alto. Altísimo, sí. De los más altos, creo. Sí, y la verdad es que fue fantástica porque yo considero que él no defraudó porque su presidencia fue una presidencia impecable. Obviamente siempre, siempre, siempre van a haber quienes critiquen y quienes digan que lo han podido hacer mejor porque siempre va a haber quien dice que se puede hacer mejor. Es más, de hecho, yo te digo, a lo mejor también hay cosas que uno pudo haber hecho mejor. Pero al final de cuentas se entregó mucho en tiempo, se dejó un país muy estable, pero muy, muy estable, con bastantes problemas de base que venían de arrastre, pero en el proceso de atacarlos, de verlos, no de obviarlos, ni de mirar para otro lado. Ni de ponerle curita. Ni de ponerle curita, sino de tratar de buscar las soluciones a situaciones críticas, críticas que nuestro país ha vivido. Y como las que estamos viviendo ahora mismo, fíjate, ahora en el 2022, ¿qué te parece? 18 años más tarde. Tanto tiempo más tarde. 13 años más tarde de que salió Tío Martín de la presidencia. Quiero aprovechar ya esta, bueno, todavía nos queda un rato en la entrevista, pero hablar justamente de esa experiencia que tuviste ya, de haber sido primera dama de un país, de como dices, agarrar un país en un momento que tiene 15 años, de haber salido el peor momento de su historia como país. Y de las experiencias que ganaste durante esos cinco años como primera dama, de las cosas buenas, de las cosas tal vez no tan buenas que te deja. Sé que hay tantas cosas que te tuvo que haber dejado ese periodo, pero lo que te quería preguntar es, ¿sientes que esa oportunidad de haber sido primera dama fortaleció mucho tal vez como ese sentido que tienes de compartir, servir, ayudar? Porque obviamente en ese rol que tienes como primera dama, ves mucho la parte social del país. Correcto. Definitivamente que es el brazo social del presidente y acompaña al presidente en este lado humano, ¿verdad? Cuando la pareja, y eso yo lo veo en todas las parejas presidenciales, cuando las parejas van juntas y se mantienen juntas en el caminar y en el recorrido de lo que es servir al país. El ojo de la mujer siempre es un ojo mucho más sensible. El hombre ve la parte económica. El hombre, por ejemplo, una visita a un hogar, el hombre puede fijarse perfectamente si hay hambre o cuál es la situación del trabajo del señor o si la señora trabaja o si es una madre soltera, si cuál es el ingreso y tal. Pero la mujer, nosotros vemos los niños, nosotros le vemos si el niño está sin zapatos, nosotros vemos en qué cama duerme, nosotros vemos un poquito la cocina, nos damos cuenta si hay una sola paila, la mujer ve más de lo que ve el hombre. Que son pequeñitas cositas pero que hacen un cambio. Y esos detallitos, esas pequeñas cositas, hacen que muchas veces las políticas sociales cambien radicalmente. Por eso es la importancia de tener el ojo femenino involucrado en todo, no solamente en la pareja presidencial, en todo, en el gabinete, en las instituciones, en el caminar del recorrido político, en las diputadas que se lancen, que sean femeninas también, o sea, tener muchas leyes, muchos representantes, que tengamos un ojo femenino. Pero en esa vuelta, como primera dama, te puedo decir primero que todo que no ha existido en mi vida entera un privilegio más grande que haber podido servir a mi país desde allí. Sí, privilegio es la palabra, o sea, lo siento que fue un regalo. Totalmente, totalmente, así lo veo y siempre voy a estar agradecida a Dios por eso. Son contadas las personas en el mundo que pueden decir que fuimos primeras damas de su país, contadas. Eso no existe. Sí, sí, eso no... Somos muy pocos, ¿verdad? Entonces somos privilegiados y tenemos que verlo así. Y si tú lo ves así desde el primer día, te das cuenta que no hay tiempo que perder. Y por eso es que el despacho que yo tenía era un despacho muy dinámico. Sí, sí, súper involucrado. Muy involucrado. Súper involucrado. Yo tenía también una causa muy cercana a mi corazón. Claro. Que era la causa de la discapacidad. Y yo quería y sabía que el tiempo era muy corto como para no hacer algo. Y por eso sembramos en todos la sensibilización y la visibilización de las personas con discapacidad y sus familias de lo oculta y de lo escondidas que habían estado por décadas. Que estaban, sí. Por décadas. Y me gusta lo que mencionas de que no es solamente la persona que está en esa situación o que vive la situación, sino las personas que la acompañan, las familias. Porque claramente cada familia en su entorno y en su situación socioeconómica puede atender esas necesidades de una forma distinta. Así es. Y cómo tú te pones en los zapatos de una familia con un nivel socioeconómico muy bajo que tiene que atender una situación así de difícil. Sin dinero. Por eso digo, o sea, y uno está tan ocupado en su día a día y en el trabajo y en las cosas y en las amistades y las salidas que pocas veces uno toma una pausa y piensa, wow, si a X persona se le complica así, a Y persona, a K, ¿qué tanto se le puede estar complicando? ¿Qué hay para hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y que creo que si bien es cierto, del lado público se puede ayudar mucho, estoy seguro, tía, que la oportunidad que tuviste como primera dama ayudaste mucho. Y estoy seguro que saliendo de esa campaña también has demostrado que desde la parte privada, como ciudadano activo, se puede hacer un trabajo también. Uno tiene que ser activista. Yo siempre dije, yo fui activista antes de entrar a la presidencia, mucho antes, durante la presidencia de Martín. Y después, porque cuando tú tienes unas causas que tú crees, causas que tú sabes que son mandatos, yo lo veo como un mandato de Dios y que te da el talento para hacerlo, uno no debe dejar nunca de trabajar en eso. Y por ejemplo, en la discapacidad es un trabajo constante, porque donde tú hagas una pausa, nuevamente podemos volver a estereotipar y podemos volver a ver esto como una situación de caridad. Hay pobrecitos, los infelices, minusválidos, hay que darles un cheque, hay que hacer una donación, hay que acertar. Hay que capacitarlos. ¿Comprendes? Entonces uno no puede ver esto como un sujeto de donación, porque no lo son, sino que son gente que tiene y pide oportunidad. 100%. Cuando uno le cambia el switch, entonces ahí puedes ver un poco más allá de lo que va. Y hay tantas historias maravillosas y casos de éxito de personas que se les han dado las oportunidades y han hecho cosas increíbles. Tuvieron la oportunidad, la tomaron y tuvieron esas herramientas que tienen adentro de su ser y se convirtieron en arquitectos de su propio destino, apoyados siempre usualmente por sus familias. ¿Qué pasa con las familias? Las familias de las personas con discapacidad son los primeros en discriminar, muchas veces. ¿Y por qué discriminan muchas veces? Entonces, por el estigma que sienten cuando los sacan. Entonces, ¿por qué discriminan? Porque los dejan adentro de la casa, los esconden. Si hay una vacación familiar, prefieren no llevarlo. Si van a ir a un paseo para el río, al chico con discapacidad lo dejan en casa cuidando. Entonces, no lo visibilizan, no lo sacan, no lo llevan al parque. Entonces, no los culpo, no los culpo porque también llevar a un chico con discapacidad, a lo mejor con alguna condición de autismo, por ejemplo, en donde tiene comportamientos extraños, quizás en el bus sea sujeto de bullying o de lo que fuera y entiendo perfectamente que no lo quieran sacar. Pero el problema está es que mientras menos lo saques y más los escondas, menos visibilizamos. Y más alienados están de integrarse. Y no visibilizamos, así es. Entonces, todo es como una cadena. Por eso digo que no podemos parar constantemente en ver a las personas con discapacidad como sujetos de crédito, como personas que pueden llevar, echar para adelante con las oportunidades que se le presenten, que son parte de una familia, que hay un núcleo familiar. Él también puede salir en la foto de la Navidad. Él también puede ser capaz de tener una mascota y responsabilizarse por una mascota. No lo veamos como menos. No vayamos a un restaurante y le digamos algo y que el mesero nos diga, ¿qué quiere la niña de comer? Pregúntale. Claro, claro. Pregúntale qué quiere. Claro. No me preguntes a mí. O sea, esas simples cositas. Pequeñas cositas. Ajá. Súper interesante. Y a eso nos va a llevar aquí a hablarle a nuestra audiencia y sobre todo a los jóvenes de un término que quisiera que googleemos todos que se llama hableísmo. Hableísmo. El hableísmo, hableísmo en inglés, es una clase de discriminación que muchas, muchas veces cometemos sin darnos cuenta. Y la mayoría de las veces es hacia las personas con discapacidad. Y a veces somos inhumanos al referirnos. Por ejemplo, a lo mejor aquí a tu estudio llega una persona que trae a un niño con discapacidad y tú lo miras y le dices aquí, oye, la verdad es que mira que ni se le nota que tiene síndrome de Down. Tú sientes que tú estás queriendo empatizar con la persona, pero eso le duele, le hiere al padre. Porque tú no tienes por qué decir que, oye, no se le nota. Porque si tiene síndrome de Down, ¿qué importa si se le nota o no se le nota? Lo tiene. Exacto. La discapacidad se tiene o no se tiene. No se sufre. Se tiene o no se tiene. Ok. Por eso tú no dices, ah, lo que pasa es que ese muchacho Miguel sufre de autismo. No. Él tiene autismo. Él tiene una condición que se llama autismo. No sufre de eso. Claro. Porque cuando tú usas la palabra sufrir, automáticamente diminished. Claro. Automáticamente lo pones como un enfermo. Sí, lo pones en un lente negativo de salida. Lente negativo, enfermo, pobrecito, caridad, hay que darle una donación. Y eso no es lo que las personas con discapacidad están buscando. ¿Y qué pasa con el hableísmo? Que a veces son términos inconscientes que no te das cuenta. Tú vas en el carro a lo mejor y dices que, ay, qué mongol que soy, que me pasé la luz roja. No tienes que decir mongol para nada. O sea, tú no dices mongol para decir que tú eres un bobo. Tú no dices eso, pero quizás esa persona no tiene la conciencia de decirlo y caes en estos hableísmos que hieren, que duelen. Claro. Porque después luego lo dices, como tú acabas de decir, inconscientemente se te sale. Tú no te tomaste la pastilla. Oye, oye, tú estás insoportable. Tú no te tomaste la pastilla. ¿Por qué tú dices eso si tú sabes que hay miles y miles de personas que para estar en un momento normal necesitan su pastilla? Sí, porque tienen desbalances químicos. Porque lo necesitan. Claro. Entonces luego por eso no lo dicen y luego entonces estamos teniendo más problemas de estereotipos y de estigmas. Porque no lo dicen. Porque tanto hay la pastilla que no se tomó la pastilla. ¿Por qué tienes que decir eso? Claro. Pégale. Yo, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, cuando la gente decía, ese presidente de los Estados Unidos es un bipolar, ese vicepresidente de los Estados Unidos, es esas medidas migratorias que está tomando, eso nada más lo puede tomar un psicótico. Uno se cree, hey, sinceramente, no lo uses como insulto. Porque hay mil personas psicóticas. Y que de verdad están batallando con esa condición. O madres de psicóticos, o padres de psicóticos que no les gusta que tú por insultar digas eso. Yo siempre estoy tratando de hacer docencia. Hasta decir la palabra caer en oídos sordos. ¿Tú crees que a un sordo le gusta eso? Claro. Y son cosas tan comunes que las decimos tan a diario. Y necesitamos hacer docencia para que tengamos todos un mundo mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Hableisen, porque lo voy a poner. Hableisen. Hableisen. Para que todos lo escuchen. Y lo busquen ahora. No, y para que lo busquen. Lo voy a anotar para ponerlo ahí. Me parece súper interesante la forma de plantearlo de que son sutilezas. O sea, como uno se expresa, como uno lo dice y para uno tal vez ya se ha vuelto tan cotidiano que no te das cuenta que esas palabras cotidianas, como uno las puede sentir en el lugar equivocado, en el momento equivocado, puede marcar a una persona inconsciente, sin mala intención. Pero son personas que están luchando en la vida. Completamente. Para salir adelante de una forma digna, de una manera feliz. Y estas cosas hieren mucho. Completamente. Y tras que, como dices, ya están en su día a día, en su constante busca de progreso y de mejoría, como para que un comentario mal puesto les ponga ese peso encima. Cuando tú te sientas y tú ves a una persona con discapacidad y tú logras, después de un tiempo, que los tratas, una persona ciega, por ejemplo, o una persona sorda, y los tratas por un tiempo y ves el potencial que tienen. A lo mejor puede ser un compañero de trabajo o a lo mejor puede ser un compañero de la escuela, en la universidad. Después que tú lo tratas, te prometo que a ti se te olvida que tiene una discapacidad. Porque ya el trato es distinto. Ya el trato es a la persona. Y se te olvida. Pero tú tienes, se te olvida que tiene una discapacidad. Pero tenemos que ser lo suficientemente sensibles y tener el awareness, que se dice en inglés, de que esa persona fue discriminada siempre. Que quizás en los recreos no tenía con quién comer en la escuela. Que quizás sus papás, cuando le dijeron que nació con discapacidad, lloraron mucho. Que esa persona a lo mejor nació y que quizás sus papás todavía están llorando, no sabemos. Pero esa persona ha tenido que luchar muchas, muchas barreras y pasar muchas barreras para estar donde está. Para que entonces tú, que no tuviste nada de eso, vengas y con una frase pueda ser así. Claro, claro. Sí, entonces se vuelve un tema de tomar conciencia y la palabra que usaste, awareness, también estar muy consciente de cómo te comunicas y con quién te estás comunicando. Porque si bien es cierto, es tan cotidiano como hablamos, que tal vez no sea un cambio de la noche a la mañana, pero por prestar atención y ser un poquito más consciente en ciertas situaciones, ya estás mejorando mucho de cómo puedes impactar a alguien. Si en el día de mañana una amiga tuya o una hermana o una prima o una amiga o un amigo que tiene su esposa que acaban de dar a luz a una niña síndrome de Down. Por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo, un típico caso en la vida. Tú no vas allá a dar un pésame, tú vas allá a celebrar un nacimiento. Así es. Porque primero, antes de la condición, está la persona. Es un bebé que nació. Estás feliz. Yo recuerdo cuando pasaban estas cosas, mucha gente me decía, Vivian, ¿sabes que a tal persona le nació su hijito con síndrome de Down? ¿Se le manda flores? ¿Qué hago? Voy allá, visito. Digo, claro que manda flores. Y celebra. Claro que celebra. Claro que lleva los tabacos, el champaña, lo que sea que se lleve. Porque es el hijo de él. Claro. ¿Sabes? Claro. Pero la gente todavía siente que es como un luto. Y lo ve en otro aspecto a veces como el tabú de eso. Lamentable, ¿no? Pero es que también hay que hacer mucha docencia. Y bueno, tía, ya llegando casi al final del episodio, que siempre se me pasa el tiempo volando. Ya esto ha sido casi una hora y se pasa volando el tiempo. Quería hacerte una pregunta que es una pregunta hipotética que siempre hago para cerrar el episodio, ¿verdad? Que es que hoy día Vivian Fernández de Torrijos está aquí con todas las experiencias que ha recopilado en su vida, con las cosas buenas, con las cosas malas, con los altos, con los bajos. Pero si miras hacia atrás en tu vida, has tenido muchos momentos de incertidumbre, seguramente. Cuando estabas más joven, cuando te fuiste solo a Nueva York, cuando pasó X o Y cosa, ¿no? Y en esos momentos de incertidumbre uno siente mucha duda, no sabe cuál es el camino correcto, ¿no? Pero de una forma u otra todas esas incertidumbres han sido superadas y uno llega al momento donde uno está. Uno se da cuenta que uno tiene la capacidad de superar todo tipo de situaciones. La pregunta hipotética es, si tú pudieses, hipotéticamente, ir al pasado y encontrarte a esa Vivian más joven en un momento de mucha incertidumbre, pero con la experiencia que tienes hoy día, y le pudieras susurrar así al oído un consejo de vida, algo que le quisieras decir a esa Vivian más joven, ¿qué le dirías? Bueno, es una pregunta bonita, la verdad, porque me hace irme para allá atrás y me recuerda aquellos tiempos en donde a veces uno se frena, ¿verdad? No me esperaba esta pregunta, pero si yo pudiera decirle a la Vivian de antes que se coma el cake, que compre los zapatos y que no sea... Mentira. Yo lo que le diría, en verdad, y pudiera verla en ese momento de incertidumbre es darle ánimo y decirle que hay veces que uno siente que uno no puede llenar todos los espacios y que no vas a ser perfecta en todos los espacios que quieras llenar. Que trate siempre de concentrarte en uno, en dos, y tratar de los demás llevar el balance o el malabarismo, los malabares de la vida, sin estrés, sin querer quedar bien con todo el mundo. Porque cuando uno va como una profesional, una mujer que tiene hijos, que tiene esposo, que tiene casa, unos y amigos y amigas y familia y papá y mamá, hermanos, uno siempre quiere quedar bien con todo el mundo. Y es imposible. Y la verdad es que es imposible. Y eso sería un consejo en este momento, porque a esta edad mía, a mí no me importaría quedar bien con nadie. Ya no te estresas por aquel tema. Para nada. Pero sí te robó sueños, entonces, en aquel momento o en algún momento. Totalmente. Y me dolía a veces chifiar un compromiso. Y me dolía y los sentimientos de la gente, y no te veo y no me llamas. No sé. Eso no es importante, en verdad. Ok. Hay que buscar la priorización de lo importante. Ok. Me gusta. Y hacia allá. Yo creo que sería ese consejo, creo que se lo puedo dar a ustedes, a mis hijos, que yo te veo como un hijo, a los otros, a Tincho, a Dani, a Nico, que en verdad hay momentos que se valoran mucho, que tratemos de extender los momentos que se valoran. Y no tratemos de querer quedar bien con todo el mundo. Me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Y bueno, señores, así llegamos al final del episodio 86, aquí en Personal Upgrade Academy, un episodio espectacular. Tía Vivian, nuevamente, muchas gracias. A ti. Por este compartir, por este espacio, por todas las anécdotas y los cuentos. Señores, ya lo saben, este fue el episodio número 86. Y como todos los jueves, nos vemos la próxima semana, jueves, en el próximo episodio de Personal Upgrade Academy. ¡Bless!